Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Kataji te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este Season Llegás a Míticos Y bueno chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends Y hoy gente, vamos a ir con el Top Global Top Global 2 Si, no saben lo que es Increíble El Top Global 2 Carry Carry en la casa Y bueno gente, vamos a ver al Top Global Como les digo Es un... La verdad que es un crack Este es el Top Global Que decís, wow, este men es un crack Es el Top número 2 Ahora ya lo vamos a ver Vamos a ver primero su equipamiento Este es el... El del Top 1 Y acá tenemos al men del Top 2 La lleva con Purificar Como casi todos los ADC De hoy en día la llevamos con Purificar Ahí vemos un poquito la Will Machete Raptor Botas Ligeras Batalla Sin Fin Hablador de Viento Bastón Dorado Y Cinturón de Trueno Super OP, super OP Esta Carry que vamos a ver Es Gloria Mítica 1041 puntos Llegó a 3354 puntos de Gloria Mítica La verdad que es un Top Global Con todas las letras No es un Top Global De esos truchos Vemos que juega ADC También juega Oja Yabusa Pero su main es Carry 298 partidas Y vean lo que es este Win Rate Gente, me caigo y no me levanto Miren lo que es este Win Rate 83.89% Y tiene un Global Un Global de 4683 partidas Tiene un Global de 80% Voy a redondear De 80% Y su héroe favorito Lo ven ahí Es la Señora Carry Enjoy Top Global Carry Vamos a ver una partida ¿Les parece gente? Vamos allá Ya estamos aquí con el Top Global Carry Este men que la verdad Fascina verlo jugar Fascina Como ven Va 0-1 Pero tiene muchísimo oro Muchísimo oro Muchísimo oro Tenemos Que van 1-2 en el Global Están con un Atlas Un Chou Una Luogi Y También un Tamus Así es su equipo La estructura de su equipo Acá se puede llevar su primera kill Contra Freya Se la lleva Luogi Se la lleva Luogi Me encanta esta skin De Carry De Carry La verdad Que se ve bastante chula Carry con esta skin Y creo que es de las que se puede comprar Así que nada gente Vemos que tiene bastante daño Aún no se lleva ninguna kill Y para esta partida La lleva con Retribución Con Retri Vamos a ver si pueden robar Lo que es el Blue Se lleva el Blue Se lleva el Blue Enemigo Super bien Genera muchísimo oro Muy importante para una DC Tener oro Un buen farm Uy que bien esa Que bien que la hizo Atlas Super bien Buen daño Buen daño Escapa Escapan Escapan A ver si se lleva algo Sigue escapando Se lleva una kill Atlas Aún no se lleva kill Es muy pasiva Aún Vansboy Espera el momento Para atacar Aún no hace un daño brutal Pero Recién tiene macheta de Raptor Las botas Y va por batalla sin fin Luego que se arme batalla sin fin Vamos a verla Que va a tener un daño brutal Aunque farmea Farmea súper rápido Va a pushear mid La partida No es fácil No es fácil Estas son las partidas Que me gusta Que es hacer lucibles A los Top globales Vemos que Recorre todo el mapa De mid a top De top A mid Y de mid a bot Recorre todo el mapa Farmea rápido Como les digo Farmea súper rápido Tiene un daño brutal Brutal A ver si pueden sacar la tortuga Sus compañeros esperan Esperan Para emboscar Esperan escondidos Atrás Atrás vigilando Y si 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 Se lleva su primera kill Racha de baja para el Uoji Racha de baja para el Uoji Aún no se lleva kill Bastante extraño Cinco minutos de juego Bastantes kills Pero ninguna Ninguna la hizo carry Aún no hizo kills Tiene un juego inteligente De farmeo No va las kills Va a ganar la partida Va a tratar de ganar la partida Ahora Si Miren como lo deletea Miren como deletea Un tanque Es gilo gente El tanque más OP en este momento Y después lleva una double kill Casi casi que se lleva una double kill Tiene que tener mucho cuidado Por la señora Natalia Hay que tener cuidado con la señora Natalia Uy miren lo que pega esa Natalia Pega bastante Natalia Pero se lleva la kill carry Súper bien carry 2-1 Mejora su score No tiene un score tan grosero Para ser un top global Pero 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 Guarda con esta carry Como les digo Esta carry Va a ganar las partidas No le importa nada No le importa llevarse kills Sino Como tiene que ser gente Pushar Llevarse La partida Ahora si Racha de bajas Súper bien su equipo Como acompaña Acompaña Muy bien 10 de 10 Miren el oro que tiene carry Le saca 1000 A sus compañeros Casi 1000 de oro A su compañero más próximo Sigue farmeando Recorre todo el mapa Recorre la jungla Ojo que la pueden emboscar Hilos En este momento Es un tanque tan molesto gente Que tanque molesto La verdad Que me ha tocado jugar contra Hilos Si es un tanque súper molesto Molesta y mucho Por su ceseo Es un tanque completo Completo Tienen que jugar Hilos gente Jueguenlo Porque es un tanque súper completo Me faltó incluirlo En los Top 5 fáciles Y OP Porque es fácil y OP Y otra kill más para el Woshi Que bien que está jugando hasta el Woshi Hacía tiempo no había una Woshi No se ve tanto Pero que bien que juega Y que bien que juega Y que bien que juega Que bien que juega Que bien que juega Pujean torres Gente Pujea torres Hace todo Recorre toda la jungla Muy muy OP Vean Vean lo que pega Vean Y ahora van a sacar la tortuga Va a sacar la tortuga ella Vean en cuanto hace la tortuga Vamos a contar los segundos Menos de 5 segundos Se lleva la tortuga Es un farmeo Me hace acordar Se acuerdan al Top Kimmy Y bueno esto es un Un farmeo Es un top global con todas las letras Uy van a pelear Van a pelear contra 3 No se quiere meter a una TF No quiere entrar a una Team 5 Espera un poco Se va ya otra kill Si imparable Se lleva a Natalia Para tu casa Natalia Se está enfrentando a una Esmeralda A un Gilos A una Freya A una Kimmy Un equipo completo también El equipo enemigo Pero a decir la verdad Aquí casi todo lo hace Carrie Vean como a Carrie Le dejan la jungla Le dejan el blue Le dejan el red Y vean, 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 vean Vean como entra Ahora si entra la TF A ver que puede hacer Se puede llevar bastante acá Kill para Luoshi Luoshi también está jugando bien Hay que ser sinceros Luoshi juega bien Le tira la retri Uy, no va por el tanque No va por el tanque Tenía la kill más fácil con el tanque Y ojo Porque puede finalizar la racha Ojo que se viene Natalia Se viene Natalia Se viene Natalia Y Natalia deletea a cualquier ADC Muy extraño ver a Natalia En este momento Sin banear Porque Natalia te complica A cualquier ADC Lo deletea Te roba el red Te complica la partida Miren, les tiro todo Todo, todo lo que es Top les tiro Natalia No va tan bien en kills Como ven No va tan bien en kills Va 4 o 5 Pero complica la partida La tienen complicada La tienen complicada Por el lado de De Carry Y acá estamos viendo El segundo mejor de su equipo La señora Luoshi Son los que más se destacan Vi poquito de Chow Vi poquito de De Tammus Estamos y el que está en la casa ahí Está Tammus Ahí está Chow Entra Chow A ver que Como entra Chow Trata de escapar Chow Ojo Esmeralda Ojo Esmeralda Ojo Esmeralda Que es un Es un personaje bastante roto Esmeralda Es un player que complica 6-2 6-2 Nada mal Es como que hace todo Veanla Veanla Porque va de top Como les digo a mid De mid a bot Va por todo el mapa Siempre maxea su segunda habilidad Que es la que le permite El dash Para moverse por todo el mapa Uy fuiste Uy mirás a Mirás a Kimmy Se escapó con casi nada de vida Otra kill más para Carry Otra kill más para Carry Acá se puede llevar una double Una triple Una double kill Se podía llevar algo más Y la finaliza Kimmy con una ulti Estupenda La verdad que El equipo enemigo hace lo que puede Pero no está jugando mal No está jugando mal Sobre todo Natalia Ahora vimos algo de Kimmy Bien Esmeralda Bien Chou Chou lo vimos poco Pero está jugando Vean Como complica Natalia Es lo que les digo Natalia te complica las partidas Te roba el blue Te roba el red Te come la jungla Te complica una partida Casi toda Te la complica Pero bueno gente Vamos a ver si El top global Demuestra que es top global Y puede salir de esta situación Vamos a ver un duelo importante Entre Natalia Y la señora Carry Vamos a ver Quien sale victorioso De este duelo Aún tiene mucho por dar esta partida No le pudieron robar el blue Ahí saca el blue Súper rápido Estos esbirros Los hace Con los ojos cerrados Prácticamente Va en busca de su red Muy importante Para un ADC al red Gente Cuando vayan con Hanzo Vayan Déjenle El red Al ADC Veo muchos asesinos Que Tratan de sacarle el red Al ADC Más con Hanzo gente Me tocó un Hanzo una vez que Nos sacaba el red Yo iba con ADC Creo que iba con Granger Me sacaba el red a mi En vez de ir a robar Puedes robar Red Puedes robar blue Puedes hacer lo que quieras con Hanzo Cómo vas a sacarle El red Al ADC Y dejarlo prácticamente Al desnudo Porque lo dejas al desnudo Sin ninguna herramienta Para farmear Sobre todo en los primeros niveles En el primer nivel Es importante tener red Así que bueno, nada gente Por eso se roba tanto Y se invade jungla Desde el primer minuto Porque a la ADC Lo complicás mucho Sin el red Carry 9-3 Va bien Carry Nada para decir De la señora Carry No sé si buscan el Lord Van a empezar el Lord Como un señuelo Me parece que buscan el Lord Como un señuelo A ver si tiran el anzuelo Y pueden pescar algo Quieren armar una teamfight Vean Va a utilizar la Uy muy bien La ulti de Luoshi Muy útil esa Luoshi En esta partida Entra bien Tamus Que se vio poquito Pero entró bien Y se puede llevar algo más Uy cómo deletea Deletea los tanques Se dan cuenta cómo deletea los tanques Double kill Para Tamus Que se vio poco Pero se lleva su double kill Aún no puede Uy muy bien Muy bien Kill para Atlas Creo que el equipo está súper bien Vean que le falta un solo item Para completar su build Level 15 Trece minutos de partida Y se van a llevar el Lord Van a pelear el Lord Igual Los enemigos Pero se lo va a llevar Bien 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 Carry 9 3 9 asistencias 1 MVP asegurado Para esta partida Van a pelear el MVP Con la señora Lo más probable que lo peleen En el MVP Con la señora Luoshi Que jugó bien Jugó bien Bastante aceptable Y ahora sí con el Lord Tienen que cuidar el Lord Y ir por la partida Se va a llevar su blue Se lleva todo su blue Su red Se lleva toda la jungla Esto sería como un Un jungla de League of Legends Porque jugó jungla Prácticamente Si bien en Mobile Legends No tenemos un jungla Esto sería Lo más parecido a un jungla Una DC es jungla Una DC es jungla Ahora sí gente Se puede armar una teamfight Puyean Torres Que dicen ustedes La ganarán en esta En esta oleada de minions En esta Ola Pues Se irá más lejos la partida Vamos a verlo Entra por Top Top Que prácticamente lo tiró todo La señora Carrie Ahora sí Ahora sí Se arma una teamfight Una teamfight Empujea El Lord tira a torre El Lord tira a torre Ay buena ulti de Chow Se combina muy bien Chow con Carrie Bueno ahora sí Gente Es un desbunde Una teamfight Con todas las letras Si pierden la teamfight Pierden la partida Otra team más para Carrie Pega bastante Qué daño Carrie Qué daño Carrie Chow muy bien Entra muy bien Chow Uy se van a llevar la partida Se lleva la partida Muy bien Luoshi Muy bien Luoshi Uy Uy en el nexo En el nexo La mata Kimmy en el nexo Y shi shi Partidaza gente Como les digo siempre Si les gustó Dejen su like Super intensa Suscríbanse Activen la campanita Para más videos como este Y Chow